Costa Rica pone en riesgo el abastecimiento de la cadena de suministro regional en un momento difícil, afirma Mirna Moncada de la Sociedad Civil. Que ahí van alimentos, van medicinas, van equipos de protección, van, que se yo, todos los artículos de limpieza que se producen en diferentes países y eso es grave. Eventualmente, si esto no se soluciona, esto va a provocar una escasez de estos productos. Ahora, la medida de Nicaragua también unilateral de cerrar completamente la frontera es otra medida que no tiene razón de ser. Porque una cosa es que esperes a que en línea, a que te hagan los test para que puedas pasar o bien que te apliquen el protocolo que ellos están proponiendo, que es tener custodia a lo largo de la frontera para que no se dilaten mucho o bien desenganchar y poner en almacenes y después ellos transportar la mercadería. Eso es una cosa, pero cerrar las fronteras es todavía una medida mucho más drástica. Moncada afirma que también se pone en riesgo la salud de los transportistas separados y que es un poco de contagio del COVID. Porque están aglomerados, están exacerbando las condiciones sanitarias inadecuadas porque están haciendo todas sus necesidades fisiológicas al aire libre, están mal comiendo, mal bebiendo con peligro de deshidratación. Algunos de ellos son hipertensos y son diabéticos, lo cual los pone en riesgo su situación de salud. Y además en este momento estoy pensando en Peñas Blancas, que es una zona que conozco muy bien. Y ahí hay agua por todos lados. Y esta es ahorita la temporada justamente de mosquitos. De manera que ahí se puede generar un foco terrible epidemiológico de todas las enfermedades que los mosquitos transmiten. Porque ahorita ahí los mosquitos están en plena reproducción. Entonces esas son condiciones sanitarias graves, tanto para el grupo de camioneros o de transportistas, como para las comunidades que están cerca de donde esté esta gente. Noticias 12, Darlene Tellez.